Puedes tomar aire en varias ocasiones, sabes el camino, ya lo has practicado, ya sabes cómo se hace y eso permitirá que vayas más rápido, porque ya sabes y tienes la forma de hacerlo. A la primera vez tomamos aire, detienes un momento y sueltas lentamente. A la siguiente vez tomamos aire, detienes un poco más y sueltas lentamente. Si me adelanto o me atraso, lleva tu propio ritmo. A la siguiente vez tomamos aire. Ahí vamos a detener un poco más, uno, dos, tres, cuatro. Y soltamos lentamente, muy lentamente. A la siguiente vez tomamos aire, detenemos un momento ahí y soltamos por la boca lentamente. Ahora solo sueltas lentamente. Y descansa. Profundamente. A la siguiente vez tomamos aire. Ahí vamos a detener un poco más, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos lentamente. Una vez más, tomamos aire. Ahí detenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y soltamos lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración. Y busca un momento en otra vida. De muy profundo, muy lejos. Te vas a parar en unas escalinatas, en unas escaleras. Son tres o cuatro. Y frente a ti hay un santuario. Ese santuario, a la entrada, hay un anciano que lo cuida. Está vestido de manera diferente. Te dice con un gesto, como haciendo caravana y diciendo bienvenida. Te estábamos esperando. Empiezas a subir las escalinatas, esas pequeñas escaleras. Y conforme vas dando un paso, empiezas a sentir como vas cada vez más profundo. Un poco más. Más profundo. Entras a ese santuario y percibes un olor muy especial, característico de ahí. Te conduce hacia un pasillo largo, largo. Hay poca luz y se escuchan tus pisadas. Se observa y se percibe poca luz. Seguís caminando ahí. Y te vas a encontrar con varias puertas. El cuidador de ese santuario, ese hombre sabio, anciano, te muestra frente a ti diferentes puertas. Son de diferentes colores. La puerta blanca. Representa tu vida actual y todas sus experiencias. Esa la vamos a cerrar. Le vamos a poner un seguro y una cadena. Te paras frente a todas esas puertas de diferentes colores. Ahí frente a ti. Y a lo lejos, en aquella esquina, te acompaña ese anciano, sabio y vestido de una manera diferente. Y te hace una demanda, siga. Te paras ahí y voy a contar del uno al tres. Cuando llegue al tres, se va a prender una luz y va a iluminar alguna de esas puertas que representan tu vida pasada. En esa vida pasada vas a encontrar ¿Por qué esa falta de continuidad en los negocios? ¿Qué es lo que sucede? Ahí está el origen. ¿Por qué inicias algo y de pronto se viene abajo? Ahí tras de esa puerta está la respuesta. Ahora párate ahí frente a esas puertas. Voy a contar del uno al tres. Y una de esas puertas se va a iluminar. Uno. Dos. Tres. Y dime qué puerta se ha iluminado. Una puerta amarilla. Bien. Ahora acércate ahí. Pon tu mano en la perilla. Y entra. Bien. Percibe el entorno. Revisa el espacio. Verifica si es de día, si es de noche. Si estás en un espacio cerrado, abierto. Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Sientes que es de día o es de noche. Está oscureciendo. Está oscureciendo. En ese espacio donde estás hace calor, está fresco o hace frío. ¿Está normal? Bien. 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 La superficie en la que estás parada, ¿cómo se siente ahí? Asfalto. Es asfalto. Traes algo en los pies, traes tenis, traes zapatos. Vas descalza, siéntanos. ¿Cómo tienes botas hasta abajo de la rodilla? Traigo botas abajo de la rodilla. ¿Y esas botas que traes puestas son de hombre o de mujer? De mujer. Son de mujer. ¿Y ahí traes pantalón o vestido? Pantalón. ¿Traigo pantalón? Oscuro. Oscuro. Y dime, ¿hacia dónde te diriges? Como que voy caminando, pero todo está solo. Voy caminando y todo está solo. Sí, lo siento. ¿Y ahí dónde estás, te sientes tranquila o no? Me empiezo a inquietar. Me empiezo a inquietar. Me empiezo a inquietar. Porque está solo. ¿Por qué estás solo? ¿No te gusta esta vaina? No. No, que no me guste. Como que no sé qué estoy haciendo. ¿Y en tus manos traes algo? Me refiero a un bolso. Un suéter. ¿Algo? No, no sé. No, no sé. Bien, está bien. ¿La visibilidad es buena? En que se ve como luz, pero no, nada más el reflejo de una luz. Cuando dices luz, ¿te refieres a un foco? Como si fuera el sol que se va metiendo o saliendo. Ok. Dime, ¿hacia dónde te diriges? Yo no más veo el camino, porque no se ve. Solo veo el camino. Ajá. Y dime, ¿cuántos años sientes que tienes ahí? Treinta y siete. Treinta y siete. Tengo treinta y siete. ¿Tu salud es buena? Me siento bien. Me siento bien. Camina un poco por allí y dime, ¿qué percibes? Un cerro. Un cerro a los lados. De repente, el plano. Es como si fuera una carretera. Es como una carretera. Ahora dirígete hacia tu casa y descríbemela, ¿cómo es por fuera? Bien. Estoy pasando un túnel. Estoy pasando un túnel. ¿Ese? Ya voy saliendo. Ok. ¿Y del otro lado qué hay? Bien. Más camino. El túnel que acabas de pasar, ¿está alumbrado? Bien. ¿Y qué sensación hay ahí? ¿Hay alguna? Bien. Me siento perdida. ¿Puedes retroceder un poco en el tiempo y ver qué sucedió? Bien. Yo estoy ahí. Yo te acompaño. Siente mi energía y vamos. Revisa qué pasó. Bien. 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 Ya estás ahí. Sí. Voy a contar del 1 al 3 y retrocedes un poco en el tiempo. y vamos a ver qué sucedió por qué terminaste en ese camino lo puedes hacer eres espíritu puedes adelantar puedes atrasar esa como película y situate donde te interese no es fácil voy a contar del 1 al 3 y llegas a él 1 2 3 ya está 6 y qué está sucediendo oigo que pasó un tren oigo que pasó un tren y allí en donde estás ¿dónde te encuentras? 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 Yo te voy a hacer una pregunta un poco rara. Lo primero que llegue a tu mente sin pensarlo, me dices qué es. ¿Sientes que atentaste contra tu vida? Lo primero que llegue. Como que caí en un precipicio. Y caí en un precipicio. Y caí en ese camino. Y dime, ¿cómo te llamas ahí? Luz. Luz. Luz retrocede en el tiempo. Y ve al momento donde estás ahí, a la orilla, en ese precipicio. Y narrame qué fue lo que sucedió. Estaba sola. Estoy sola. Simplemente me tiré. Y simplemente me tiré. Y dime, ¿tu cuerpo cómo está ahí? Cuando cae, ¿dónde se lastima? Me encajó una llama de un árbol aquí. Es muy alto. ¿Te lastimas feo? Uh-huh. ¿Mueres ahí? Claro. Bien. Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Ahora que te desprendes de ese cuerpo, ¿hacia dónde vas? Sigo ahí. Sigo ahí. Sigo ahí. Sigo ahí. Luz, voltea hacia arriba y dime, ¿está tu maestro ahí, tu guía? ¿Quieres preguntarle si te autorizan a entrar a la luz? Si ya es momento. No lo veo a mi maestro. No lo veo a mi maestro. Bien. Pontea hacia arriba. Ahí hay una luz bien grande. Y pregúntale si ya es momento de ir a la luz. Si ya lo autorizan. No. No lo escucho. No lo escucho. Bien. Luz, regresa en el tiempo y dime si hay algo que debas perdonar. Reviso. Puedes regresar como si fuera una película, de esas antiguas de carrete. Regresa en el tiempo. Igual que llegaste ahí al borde del precipicio, también puedes regresar un poco más. Revisa si hay alguien o algo a quien perdonar. Uno. No. voy a contar del uno al tres y llegas ahí uno dos permite que tu espíritu te lleve él sabe perfecto a dónde ir tres ya estás ahí y cuéntame y qué está sucediendo veo un bosque y ahí en ese bosque hay casas y cuéntame qué haces ahí estoy sola estoy sola ¿tienes familia Luz? creo que no ¿tienes papás? no recuerdo no recuerdo ahora mentalmente mentalmente pídele ayuda a tu guía y pídele que por favor se haga presente para que te ayude en este proceso y pídele que me autorice a acompañarte ¿ya está ahí? ¿ya está ahí? bien ahora toma su mano y pídele que por favor te lleve y te muestre qué fue lo que sucedió así ¿ya? ¿ya está aquí? ¿ya está aquí? ¿ya está aquí? ¿ya está? ¿Ya estás ahí? ¿A dónde te ha llevado cuenta? ¿Veo una silla grande? Pregúntale a tu guía por qué te ha llevado ahí. ¿Qué significa esa silla grande? ¿De quién es? ¿Qué significa esa silla grande? ¿Qué te muestro? ¿Le quieres pedir a tu guía que por favor solicite autorización a la luz para que te permitan el acceso? Voy a contar del 1 al 3 y me permites hablar con tu guía. Le prestas tu mente y tu boca para que se exprese a través de ti. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Maestro Guía, para mi aprendizaje me quieres decir qué es lo que está pasando con luz, por qué está en ese camino, como perdida. Ella no está en este mundo. Ella no está en este mundo. ¿Y a qué mundo te refieres? ¿A dónde están las estrellas? ¿A dónde están las estrellas? ¿Y ahí es donde van las almas que se suicidan? A esperar otra oportunidad. ¿No es momento aún de que luz accese ahí a la luz? Debe esperar un poco más. Debe esperar un poco más. ¿Para mi aprendizaje quisieras decirme por qué debe esperar más? ¿Para que aprenda que ella no tiene derechos sobre su vida? ¿Para que aprenda que ella no tiene derechos sobre su vida? ¿Esa decisión ella no la toma? Esa decisión ella no la toma. ¿Y quién sí la toma? El creador. El creador. Y aquí eres pedir autorización a la luz para que le muestres su vida para que haga un recorrido. Bien, por favor hazlo. No le importaba si vivía o moría. No le importaba si vivía o moría. ¿Y eso cómo se refleja en la vida actual de Dora? ¿No es que debe esperar? ¿Y tú? Que debe esperar su tiempo. ¿Me quieres explicar un poco más entonces por qué no tiene continuidad en sus negocios? Porque ya toma decisiones que no debe tomar. ¿Y cómo así? Es que se mete a investigar cosas que aún no debe saber. Se mete a investigar cosas que aún no debe saber. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Y quién estipula o quién dice o de qué manera se mide las cosas que debe de saber un alma en este plano. El creador es el que decide. El creador es el que decide. Y aquí otra cosa nos puedes decir para el aprendizaje de Dora. ¿Y cómo sabemos hasta dónde sí debe? Porque yo también intento ayudar a las personas. ¿Y dónde sé hasta dónde debe? Y todos los que estamos en esta educación nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Hasta dónde se origina la creación? Para mi aprendizaje. Para mi aprendizaje me puedes explicar un poco más. En este plano me cuesta trabajo entender eso que acabas de decir. Y a ella todavía le falta para co-crear. Y a ella todavía le falta para co-crear. ¿Y qué debe de hacer para que pueda avanzar en esa co-creación? ¿Ayudar a otros a cómo entender el camino? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo encontrarlo? Pero yo ya no entendí porque acabas de mencionar que no debe de ir más allá. Solo encontrarlo. Solo encontrarlo. Solo encontrarlo. Los que ya pueden ir. Solo encontrarlo. Los que ya pueden ir. Los que ya pueden ir. Los que ya pueden ir. ¿Me puedes explicar un poco más? Hay muchas almas que ya pueden estar en la co-creación. Solo necesitan que lo sientan bien. Hay muchas almas que ya pueden estar en la co-creación. Hay muchas almas que ya pueden estar en la co-creación. Y solo necesitan que las encaminen. ¿A esas almas te refieres que Dora puede ayudar? Ajá. Sí. Y ya. ¿Ustedes ponen candados para eso? A candados me refiero a límites para ayudar. Sí. ¿Pero qué no estamos aquí para ayudar y para estar en el amor? Hasta cierto punto. ¿Cuándo pueden ayudar a estar bien en este momento? Sí. Ya les toca encontrar el camino. ¿Cada quien pone su parte? Sí. Bien. Solo estar bien. No pasar del otro lado. A estar bien y no pasar del otro lado. y ahora, ¿y tú me puedes decir quién fue Jesús? El Fue. Y el Creador. Y ahora que has mencionado el amor, ¿qué es el amor? El amor. Es el infinito. Es luz y es el infinito. ¿Y qué mensaje le quisieras dar a Dora para que pueda hacer bien su trabajo? Porque al parecer lo inicia, pero no lo termina. Que no tome las decisiones que no debe tomar. Que no tome decisiones que no debe tomar. Déjame un momento con Dora, por favor. Dora, ¿sabes a qué se refiere el día? Sí. Bien. ¿Queda claro para ti? Sí. Bien. Ahora déjame con tu día nuevamente. Guía, quisieras mostrarle a luz de esa vida, ¿cuáles fueron los errores que cometió? Por llamarle de alguna manera, porque sé que es aprendizaje. Quisieras mostrarle cuáles fueron las equivocaciones, o como se diga, que cometió, que afectaron esa existencia. Tuve la decisión sobre la vida de las personas. Y no le importaba. Y no le importaba. Y cómo tomaba las decisiones sobre la vida de las personas. ¿Y cómo es que los guías son asignados? ¿Los asignan o ustedes escogen a quién ayudar? Venimos con ellos desde el principio. ¿Ustedes se ponen de acuerdo que van a acompañarnos? ¿Sí? ¿Cada alma los escoge o ustedes escogen con quién? A ver, tú decidimos aquí. Nosotros decidimos aquí. ¿Hay algo en esta vida actual de Dora en que la puedas ayudar? ¿Para que fluya mejor en ese aprendizaje y en esa co-creación? Sí, porque ya sabes todo bien. ¿Hay algo más que le quieras decir antes de despedirme? Que tenga mucha paciencia y tolerancia. Que tenga paciencia y tolerancia. Que sea más compasivo. Que sea más compasivo. Y que se perdone por los errores que ha cometido. Déjame un momento con ella, Día. Yo le quiero preguntar si se perdona por eso. Dora, ¿has escuchado a tu día? ¿Te quieres perdonar por esos errores que has cometido? Sí, es algo que lo quería. ¿Sabes a qué se refiere, cierto? Sí. ¿Lo quieres hacer? Sí. Entonces hazlo desde lo más profundo de tu corazón y desde tu honestidad. Perdónate por esos errores y por tomar en tus manos la vida de las personas que no te correspondían. Que nunca te correspondían. Y que a nadie le correspondían. Sí, ya no le correspondían. Ya te lo digo. ¿Le quieres pedir perdón a esos pequeños? Sí. ¿A mí? Sí. Gracias. ¿Ya está? Pregúntale a tu guía si estás lista para regresar o puede hacer algo más por ti y para tu bienestar. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? ¿Con las terapias? ¿Con las terapias de buen? ¿De? ¿De? ¿Con las terapias que tú haces con esta? Sí. No, no salía. ¿Ahora sí podrán? Sí. ¿Lo autorizan? Sí. ¿Lo autorizan? Ahora déjame un momento con Luz en aquella vida. Luz, ¿quieres pedirle perdón a las personas? ¿Qué tomaste su vida en tus manos? Sí, yo no tenía conciencia del daño que hacía. No tenía conciencia del daño que hacía. ¿Les quieres pedir perdón? Sí. Por favor, perdóname. Y dime, ¿te han perdonado? Sí. Bien. Ahora que te han perdonado, regresa a donde tú viera. Y solicita, por favor, si ahora es posible, que te autoricen ir a la luz. Ya vio la luz. Bien, excelente. Luz, ahora sí te puedes ir a la luz, como tu nombre. Ahora sí serás luz para otras personas, ayudando desde el amor. Sí, gracias. ¿Cómo? Sí, gracias. Y dime, ¿alguien te lleva a la luz o va solo? Mi maestro va conmigo. Mi maestro va conmigo. Mi maestro va conmigo. ¿Cómo? Porque no me quería oír. No me quería oír. Pero ya está todo bien ahora. No estoy bien. Cuando termines de llegar a la luz, me orices porque yo te quiero preguntar algo ahí. Si el universo lo permite, luz, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. A no tomar decisiones que no sean mías. Luz, ¿qué hacías allá, en esa vida? Era narco. Era narco. Era narco. Era narco. Y dime, ¿en esa dimensión de luz dónde estás? ¿Cómo te sientes ahí? Muy tranquila. ¿Te sientes mejor? No. Y desde esa dimensión de luz, dime, ¿qué mensaje le quisieras mandar a Dora? Dora, que es tu misma esencia, pero no está vida a Dora. Que no tome decisiones que no son de ella. Sabes a qué se refiere, ¿verdad, que sí, Dora? ¿Te quieres dar las gracias a Luz por lo que te mostró hoy? No lo olvides. Las gracias por eso. Y pídele, por favor, si hay algo de ella en ti, en Dora, que por favor lo retire. ¿Algún miedo? ¿Algún impacto de esa vida en esta? ¿Alguna situación de aquella vida que esté afectando la actual? ¿Qué es de aquella vida que está afectando esta? ¿Hay algo o no? Ya no. Ya no. Dale las gracias a Luz. Dale las gracias a tu guía. Guía, te doy las gracias por el aprendizaje de hoy. Te doy las gracias por la asistencia y me despido de ti. Que la paz del universo te siga acompañando siempre. Luz, me despido de ti y te doy las gracias por lo que nos mostraste hoy. Ahora, Dora, pregúntale a tu guía si estás lista para regresar. Bien. Bien. ¿Le quieres pedir si alinea tus chakras? Sí. Bien. Tampocco. Y lo haces. Bien. Tampocco. Tampocco. En la calle. Lo está haciendo. Cuando haya terminado, me dices para continuar con tu regreso. ¿Está? Ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo, sintiéndote libre. Ampliando tu nivel de conciencia, de crecimiento y sobre todo de evolución. Sintiéndote muy tranquila, muy feliz. Agradecida con la vida por la oportunidad que te dan de ayudar a tu papá y a tu mamá. Porque los amas mucho, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora ya tienes la ayuda y la autorización para ayudarlos a sanar. Ahora prepárate, porque empiezas a sentir en tu cuerpo mucha alegría, mucha luz, mucho bienestar. Te sientes muy ligerita, ligerita y esa pesadez se va. Esa pesadez ya no la necesitamos. Fuera, se va esa pesadez. Ahora flotas, flotas como si fueras un pétalo de flor al viento. Te sientes muy libre, muy tranquila, pero sobre todo feliz. Hoy has hecho algo maravilloso. Has hecho algo muy bueno. Te das cuenta, ¿verdad que sí? Claro. Seguimos regresando. Tres, cuatro, te sientes muy feliz. Como si todo tu cuerpo proyectara una grande sonrisa. Seguimos regresando. Cinco, despierta. Aquí están, sí están aquí. Aquí estaban. Yo no los oí, pensé que ya no estaban. Pregunta, chicos. Excelente trabajo, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a darle un aplauso. Preguntas. No podemos comentar eso mucho, pero allá sí estaba feo. Allá era así nomás porque decía. Y ya estuvo. Eran dueños de la vida. Así es. Se creían. Me creían. ¿Por qué la duda de mi viejo? Cuando hace esto me llama la atención. Sí. Es una expresión de... Vivión, yo he tomado la decisión. Esa es la expresión de la gente. Sí, es el poder. El momento de poder para recibir la vida de los viejos. Es como... Como la gente antigua. Sí, y como no entendí mucho, dije, mejor me hace voz. Y bueno, pues ya sabemos que sí estábamos con un guía. Esto es lo que se vive en una... Ahora sí que abrí las ventanas. La puerta. No le hace que entre los moscos. Lo estamos alzando y este sillón está bien caliente. Ah, sí. Esto es lo que sucede entre vidas. Esto es lo que sucede entre vidas. Entonces, trataba yo de decirle qué técnicas estaba implementando porque traté de combinar para que vieran las que estuvimos revisando aquí. Los que estaban... Las personas que estaban cercas los no entendían, pero los de allá no muy bien. Entonces yo les decía, escuchen que voy a emplear otra técnica. Para algunos sí quedaba claro, para otros, ¿qué? Pero no quería interrumpir, por eso lo hice así. Esto es lo que sucede entonces entre vidas. ¿Qué me llevó a pensar que era un suicida? Pues que estaba como perdida y no estaba ni aquí ni allá, ni aquí ni allá. Había mucha veliva, el campo del... No encontraba un camino. Nada más me veía caminando. Solamente.